Hay un suplemento gratuito que mejora tu resistencia, concentración, memoria, productividad y salud mental. Puedes beneficiarte de él hoy mismo, pero no lo estás haciendo. Los que me conocen saben que, siempre que las circunstancias lo permiten, no perdono la siesta. Estás a punto de conocer qué es y qué no es una siesta, cuál es la forma óptima de hacerla y por qué merece la pena dedicar unos minutos al día a ello. ¿Qué es una siesta? Una siesta es una breve pausa para descansar o dormir, tomada generalmente después del almuerzo. La siesta es una práctica milenaria de sueño común a muchas culturas que trasciende épocas y se ha practicado durante siglos como una forma de revitalizar cuerpo y mente. La palabra siesta proviene del latín sexta y hace alusión a la sexta hora del día. Realmente se referían a la sexta hora de luz del día, que correspondía normalmente a las 12, 1 de la tarde. En este momento se tomaban una pausa para descansar, especialmente en regiones con climas más calurosos. ¿Es la siesta algo cultural o biológico? Pues ambos. Es una respuesta cultural a un fenómeno biológico. Ese fenómeno es la caída circadiana en el rendimiento que ocurre entre las 13 y 16 horas del día, debido a una mayor somnolencia y descenso en la temperatura corporal. Ignorar ese periodo circadiano de recuperación y seguir con tu día a mil revoluciones puede tener ciertas consecuencias para la salud. El principal problema es que nuestro entorno social y laboral rara vez nos permite parar unos minutos durante el día. Pero tú puedes revelarte y espero que lo hagas. Veamos ahora cómo es la siesta perfecta. Bueno, la realidad es que la siesta perfecta universal no existe. Depende de tu contexto. Podríamos decir que en el contexto de la mayoría, la mejor siesta es una siesta reparadora. Es la que suelo hacer personalmente la mayoría de días. Dura entre 20 y 30 minutos y mejora el rendimiento sin afectar al sueño nocturno, siempre que no se haga más allá de las 4, 4 y media de la tarde. ¿Dónde hacerla? ¿En la cama o en el sofá? Pues para una siesta reparadora prefiero el sofá, puesto que la cama me tienta más a dormir durante un periodo más prolongado. Y hay trabajo que hacer por la tarde, desgraciadamente. Si no puedes quedarte a oscuras o estás en tu lugar de trabajo, un antifaz cómodo y que no presione los ojos como este puede ir de maravillas. Igualmente para cuando tengas que echarte una siesta en medios de transporte, como tren o avión, por ejemplo. Y cuando el día se complica y no tenemos media hora para dedicar al descanso, debes intentar que no sea muy frecuentemente, entonces existe otro tipo de siesta útil, la micro siesta. Esta dura máximo 10 a 15 minutos. Durante la misma puedes incluso tener la sensación de no haberte quedado dormido, pero hay evidencia de que incluso periodos muy cortos de descanso intencional mejora los niveles subjetivos de energía y concentración. En los días más intensos de trabajo uso esta. Y por último tenemos la siesta prolongada. Esta la usaría como recurso para personas que, por diferentes motivos, no hayan podido tener un descanso apropiado por la noche. Y también en una segunda situación que te digo ahora mismo. Es la siesta que echaba en los salientes de Guarea, por ejemplo. Estos periodos de descanso se pueden extender hasta las dos horas perfectamente, pues están compensando una falta de sueño evidente. El problema es que suelen generar lo que se llama inercia de sueño, y es una sensación de agotamiento y somnolencia que se prolonga a veces durante más de tres horas, es decir, casi hasta la noche. Al final del vídeo te digo cómo romper esa inercia de sueño y seguir con tu día. Sin embargo, hay otra utilidad de las siestas largas, su aplicación en atletas. En cuanto al rendimiento físico, parece que las siestas largas salen ganando en las últimas revisiones. Ahora entremos en profundidad en los beneficios para la salud de la siesta. Primero, compensar parcialmente los efectos negativos de un mal descanso nocturno. Este es el más evidente beneficio de la siesta. Aunque todos estamos hartos de escuchar los increíbles beneficios de optimizar el descanso nocturno, no todos podemos hacerlo en todas las etapas de la vida. Hay personas que trabajan de noche y tienen que compensar el descanso durante el día. Hay padres y madres que necesariamente tienen un sueño fraccionado durante meses, si no años. Hay problemas de salud mental y física que impiden dormir un número suficiente de horas. Y sí, también hay juergas y salidas nocturnas que comprometen el descanso. En cualquiera de estas situaciones, una buena siesta al mediodía siguiente minimizará el daño ocasionado por un incorrecto descanso. Mejorar la función cognitiva durante la tarde. Uno de los beneficios más evidenciados de la siesta es la mejora cognitiva. La siesta mejora la memoria declarativa, la capacidad para recordar hechos y eventos. Igualmente, mejora la capacidad de atención y concentración. Esencial, por ejemplo, si estás estudiando. Es decir, si tu trabajo requiere concentración y trabajo mental por la tarde, te conviene hacer uso de esta herramienta. En cualquier caso, como sabes si viste este vídeo sobre mi rutina, me gusta dejar las tareas menos demandantes para la tarde. Porque quieras o no, aunque te eches una siesta, durante la mañana solemos tener más concentración y actividad mental. Mejora el rendimiento físico de los atletas. Haces un deporte o entrenas de forma amateur o profesional, entonces la siesta es para ti. La siesta mejora tanto la resistencia física como las habilidades técnicas específicas. Esto es cierto tanto si has dormido bien como si no, aunque el beneficio será mayor en el segundo caso. Como apuntábamos antes, este puede ser el ámbito donde una siesta más larga tiene cabida. Siempre y cuando, obviamente, tu día se pueda acoplar a ello. En esta revisión sistemática, siestas más largas en deportistas resultaron en una mayor mejora del rendimiento físico y cognitivo. Y menos fatiga generada por el entrenamiento. Esto es así porque siestas más largas favorecen la incorporación de más minutos de sueño de ondas lentas. O sueño profundo. Y esto es interesantísimo. Mira este estudio. En él, una siesta de 30 minutos añade 1.4 minutos de sueño profundo. Una siesta de 60 minutos, una hora, añade 13.7 minutos. Y una siesta más larga, de 90 minutos, añade 16 minutos de sueño profundo a tu día. Lo cual es algo considerable. La recuperación muscular también se acelera, lo que es especialmente interesante en atletas que tengan doble sesión de entrenamiento. Una por la mañana y otra por la tarde. A más recuperación muscular y menos fatiga, menos probabilidad de lesión. Por lo que hablamos de una herramienta que aumentará tu longevidad como deportista. Reducción de factores de riesgo cardiovascular. Dos de los más evidenciados son la presión arterial y el estrés crónico. Poder echar una siesta tristemente se ha convertido en un lujo al que solo unos pocos pueden acceder. Un lujo que puede ayudarte a bajar el ritmo frenético que llevas y abordar la tarde de una forma un poco más pausada. No es casualidad que empresas como Google hayan implementado en muchas de sus oficinas cabinas de siesta para los empleados. Yo como empleador también lo haría. Aunque existe el miedo de ceder al cliché del trabajador vago y poco cumplidor que se pasa la tarde durmiendo, la realidad es que estas estrategias mejoran la productividad y reducen el número de bajas laborales. Y recuerda que la recuperación no solo afecta al músculo esquelético, también al corazón. Durante el sueño y la siesta aumenta la actividad parasimpática en el corazón, desciende la frecuencia cardíaca en reposo y aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que era un marcador de recuperación bastante bueno. Vale, Borja, entiendo, pero ¿y si no me gustan o no estoy acostumbrado a echar la siesta? Pues no pasa nada, no te agobies, no es imprescindible. Si descansas bien en tu periodo nocturno y no tienes esa necesidad circadiana de bajar el ritmo unos minutos después de comer, probablemente no te pierdas demasiado. Eso sí, si tu descanso nocturno no es óptimo, sí que hablamos de una estrategia a la que merece la pena acostumbrarse. ¿Y las precauciones? ¿Hay que tener ciertas precauciones? Por supuesto, como casi siempre. La primera es que es importante ajustar el momento y la duración de la siesta para evitar interferencias con el sueño nocturno. Hay personas con insomnio nocturno que ni siquiera deberían echarse siesta, pero para la mayoría una siesta reparadora de hasta media hora es una estrategia no invasiva y muy saludable para mejorar productividad, rendimiento, salud física y mental. Si eres una persona sana y sin insomnio, echarte la siesta solo hará que te quedes dormido una media de 5 a 10 minutos más tarde en el periodo nocturno. Es decir, incrementa un poco la latencia de sueño. Y después está el problema de la inercia del sueño. Esto hace referencia a ese periodo de atontamiento que ocurre a veces después de una siesta que se te va de las manos. Por desgracia, no sabemos qué duración exacta de siesta no debemos sobrepasar para evitar esta inercia de sueño y probablemente tenga que ver con levantarnos de forma artificial, es decir, con un despertador, durante la etapa de sueño profundo o entrando en la etapa de sueño profundo. ¿Cómo cortar esa inercia de sueño? Pues esto que te voy a decir es una recomendación mía, empírica y no he encontrado evidencia de ello. Pero para mí, una ducha fría de no más de un minuto, minuto y medio, me saca de ese estado de inercia de sueño y me permite seguir rindiendo con normalidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Te echas tú la siesta? ¿Cuánto dura tu siesta? ¿Qué beneficios has notado? Te leemos. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención y a seguir empoderando.